Son seis las notarías que en lo que va del año han sufrido robos a manos de profesionales, los cuales se meten por dinero y en nada se intimidan con las cámaras o alarmas que estén instaladas en los despachos. Así lo señaló Juan Gerardo Parral Pérez, representante de los notarios duranguenses. Sí, por supuesto, en este año ya hemos, porque me incluyo, hemos sido víctimas del asalto seis notarios, todos de la misma forma, son raperos profesionales que están de una manera muy profesional y se van sobre todo sobre el efectivo y los cheques. De tal manera que, pues como dicen, tope en eso. La preocupación de los notarios es que nosotros manejamos documentos muy importantes, que es de la sociedad, que son de orden público y bueno, en su momento se habló con las autoridades para solicitarles que cuando menos en las áreas de las notarías necesitan algunos rondines. A estas personas no les interesan las cámaras, no les interesan las alarmas, con todo y eso, todas las medidas de seguridad de todos modos logran entrar. Es una preocupación que se está dando no solamente aquí en Durango, a nivel nacional ya van varios estados que sufren de lo mismo y bueno, pues es un clamor general a nivel nacional de exhortar a las autoridades a que coadyuven con nosotros, porque el dinero al final de cuentas, que gran parte del dinero que se sustraen no son del notario, son de los impuestos recaudados. Saludos.